Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, toca otro programa con invitados. Y fijaos que digo invitados, no invitados, porque serán tres personas, nada más y nada menos que tres invitados. Tres jóvenes que recién han acabado la carrera de comunicación audiovisual y se han lanzado a un proyecto que tiene que ver mucho con la historia. Por eso están en este programa. Pero ellos mismos nos lo explicarán. Empezaremos por presentarlos. Y empezamos con Javier y Sandra. Allá vamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Sandra? Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y a el último, que es Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, están en fase de preproducción de un documental sobre el tesoro de Guarrazar. Ahora nos lo van a explicar, ¿eh? Y, bueno, el tesoro de Guarrazar a lo mejor os suena a chino, porque, salvo que es mis frikis de la historia, pues puede que no os suene. Y como este es un programa para divulgativo, pues lo voy a explicar un poquito, pero os sonarán los visigodos, esos señores que dicen que antiguamente martirizaban a los estudiantes haciéndoles aprender una lista de nombres imposibles. Por cierto, esta mañana lo he mirado, pero no he corroborado la información, pero me parece que hace más de 60 años que no se pide la lista de los riesgos. Por eso cuando algún político o algún enteradillo os digan ¿Quieren volver a la lista de los riesgos? Pues no, o sea, que hace 60 años que está desterrada. Que tiene unos nombres imposibles, Swintila, Bamba, Hermenegildo, bueno, unos nombres impresionantes, que es como para odiar a tus padres el resto de tu vida, pero bueno, eran los nombres de moda. Por cierto, me enrollo como una persona, hace poco descubrí que se ha muerto la última urraca de España. Un nombre con tan... Sí, sí, la última persona que llevaba el nombre de urraca, Doña Urraca, de la Edad Media, pues se ha muerto. O sea, que si os animáis a tener hijos y queréis un nombre originado para vuestra niña, llamadle urraca, es que no me atrevería. Porque no... Bueno, perdón, aquí me he ido. Bueno, el tesoro de Guarrazar, y ya con esto acabo, posiblemente os sonará chino, Guarrazar está en la provincia de Toledo, cerca de Toledo, es así, ¿no? Sí. Visualmente lo tendréis claro, si os habéis acercado a un libro, aunque sea de texto, de estos de la escuela, porque cuando hablan de los bicicletas siempre les ilustran con la misma pieza, que se acostumbra a ser una especie de... Creo que le llaman corona, una cosa dorada con colgajos, y luego también es muy habitual una cruz terminada en una especie de cabeza de águila con piedras preciosas. Y bueno, dicho esto, pues nada, les vamos a dar paso, no sé quién quiera hablar, si Javier, Sandra o Andrés, a decirnos cómo nació la idea de este proyecto. Bueno, pues la idea de este proyecto nació en un viaje, en un viaje en el que, bueno, Sandra y yo fuimos a Toledo, a una ruta de leyendas en los pies de Toledo, y nos enseñaron Toledo por la noche, y vimos de todo, y nos contaron muchas historias. Y hubo en concreto una historia que nos dejó alucinando, que era la historia del tesoro de Guarrazar. Y es que nos la contaron, y claro, nosotros aún éramos jóvenes inexpertos, no habíamos ni terminado la carrera, ni nada, y simplemente nos quedamos con la historia, y dijimos, ojalá algún día ser capaces de contar esta historia, de hacer una película sobre esto. Y la verdad es que fuimos avanzando, fuimos avanzando, y nos dimos cuenta de que era posible, y decidimos que esto se convirtiese en una realidad, y decidimos iniciar el proyecto de crear una película documental sobre el tesoro de Guarrazar. Bueno, porque en las documentaciones que me habéis pasado, me habéis descubierto un mundo, porque yo tampoco lo conocía, y digamos que hay una especie de montescos y capuletos, en esta vez unos Morales y unos Cruz, la familia Morales y los Cruz, uno descubre el tesoro, el otro lo esconden, y el otro lo despía, y entonces hay robos, hay ocultación, hay un tesoro escondido, porque hay oro, hay piedras preciosas, va transcurriendo el tiempo, aparece el general Franco, aparecen los nazis, vamos, tiene todos los ingredientes de una película de Indiana Jones, el peor arqueólogo de la historia, porque justo un poquito Indiana Jones hace lo que hacen estos Morales y estos cruces, que saquear las cosas y destrozarlo todo, bueno, ya que estamos en plan de divulgación, hay que decir que si os ha entrado la afición por la arqueología viendo las películas de Indiana Jones, pues mirad, tenéis que hacer lo contrario que hace Indiana Jones, primero, no tocar las cosas hasta que no estén bien documentadas, dos, procurar no romper nada, él se lleva la gema o la calavera de cristal y rompe todo el templo, justo lo que no hay que hacer, etcétera, etcétera, bueno, dicho esto, pues no sé, quizás para, ya sé que sois estudiantes de comunicación audiovisual, pero bueno, para, a la hora de hacer el documental, os habéis tenido que documentar, valga la redundante redundancia, y por qué no nos hacéis un pequeño repasillo de lo que es la historia de los visigodos, que era una especie de partecita de los godos, ¿no? ¿Quién se lanza? Pues me lanzo yo, que soy el friki de la historia del grupo, pues básicamente, bueno, los visigodos se cree que provienen del sur de Suez, de Gotland, que se llama ahora, que es la tierra de los godos, y es que se cree que de ahí surgieron los pueblos que dieron lugar no solo a los visigodos, sino también a los estrogodos, por ejemplo, y es que ambos formaban parte de una misma tribu que tuvieron que huir hacia la zona de Europa del Este, por así decirlo, y a finales del Imperio Romano, entre el siglo V y el siglo IV, no sé menos, vinieron unos señores muy, muy, muy del Este, que eran los Hunos, y los Hunos venían a saco, querían invadir toda, 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 toda la zona del Imperio Romano y también invadieron toda la zona de la Germania y de otros pueblos. ¿Y qué pasa? Que todos estos pueblos que vivían al otro lado del río Danubio se vieron obligados a cruzar el río, se vieron obligados a cruzar hacia el Imperio y entonces ahí fue cuando pidieron ayuda al Imperio Romano que les alojase. Pero claro, estos pueblos eran pueblos nómadas y guerreros, muy guerreros, entonces a la mínima oportunidad que les dio el Imperio Romano cumplieron su promesa y empezaron a invadir las tierras del Imperio Romano. ¿Y qué pasa? Que, bueno, se dividieron en dos pueblos, los visigodos, saquearon Roma, y ahí está el famoso saqueo de Roma, que, bueno, que eso da para otra historia. Esos son los ostrogodos, ¿eh? Sí, pero también los visigodos. También, caramba. Los visigodos tuvieron en Toledo, que es lo que iba a contar ahora, un objeto que se cree que es un objeto de poder, un objeto mágico, que es la Mesa de Salomón, que era la Mesa que provenía de Jerusalén. Y es que los romanos saquearon Jerusalén y luego los visigodos saquearon Roma. Y se llevaron a Toledo, también se salmó. ¿Qué pasa? Que desde la invasión árabe, esa mesa desapareció y no se salva de paraero. Y cuando es invasión árabe, también es donde empiezan los puestos de tesoro. Pero bueno, para seguir con el historial de los visigodos, estos visigodos se quedaron al sur de la Galia y crearon como un mini estado. Este estado fue creciendo y llegó a parte de la península. Y tenían las dos zonas. Tenían la zona del sur de Francia y parte de la península ibérica. Y en la península ibérica lo compartían con otros reinos, que seguro esto suena, como los suevos, como los alanos. Y bueno, estos reinos fueron desapareciendo, los únicos que crearon fueron los suevos. Y en Francia, los francos, que se quedarían allí para siempre creando el propio nombre de país, echaron a los visigodos. Y el reino visigodos se vio obligado a que hace por debajo de los Pirineos. Y ahí es donde crearon la capital en Toledo y crearon el primer reino peninsular que ha habido, que es el reino de los visigodos, que durarían más de 500 años. Bueno, no, no, 300 años. Y básicamente el reino visigodos fue creciendo, fue tomando el control total de la península, hecho a los bizantinos del sur, hecho a los suevos de la zona de Galicia. Y este reino, cuando llegó una época dorada, como que se estabilizó y en esa estabilización se relajó. ¿Qué pasa? Que como siempre hemos visto, como les pasa a los propios romanos, cuando te relajas es cuando caes. Y fue con una simple expedición de un nuevo pueblo, que eran los musulmanes, vieron que era un reino palpable de conquistar. Y bueno, como todos sabemos, en la mal llamada batalla de Guadalete, derrotaron al rey Rodrigo y cayó. Y con ellos, también, se perdió el tesoro o se escondió durante más de mil años, hasta que se encontró en el siglo XIX, en 1852. Bueno, un resumen muy resumido, pero vale la pena. Bueno, ya prometo a mis oyentes que voy a dedicar un programa a los ovarios, a los visigodos, porque uno no está. Me parece que Sandra pide, que nos habíamos olvidado de ella, está ahí escondida. Bueno, no, es que como, si no, no salimos los dos en la cámara. Bueno, entonces, fíjate, más elementos de Indiana Jones. Bueno, un elemento, no tenemos aquí el arca de la alianza, pero tenemos la mesa de Salomón, que se decía que era de oro o algo así. Bueno, las cosas estas se van añadiendo. En que si era de esmera, en que si era de mil materiales, la realidad es que no se sabe, y al igual que no se sabe la mayoría de los tesoros de los visigodos, porque incluso el propio tesoros de guardas alas o que solo se conservan, pues a lo mejor no llegan y a un 30% de los que se encontraron hace 200 años. Porque algunas piezas se han perdido por el camino, ¿no? Con este va y vende, yo me las llevo, yo me las quedo. La mayoría. Las muestras se han fundido también. Me lo temía, me lo temía. No sé por qué, pero me lo temía. Pero también hay que tener en cuenta que durante, estamos hablando cuando se encontró, era hasta en 1800 y algo, Isabel I, ¿no? ¿Era la reina de España? Isabel II. ¿Eh? Isabel II. Isabel II, claro. Isabel I era la reina católica. Bueno, qué tonto. Isabel II, pues en 1840 o por ahí sería, ¿no? 1880. Pues eso. Claro, en aquella época que la gente tuviese conciencia histórica es muy difícil. Es decir, esto a veces nos escandalizamos con cosas que hace la gente, pero hay que tener en cuenta que esto es de hace dos días. Cuando un señor vivía, un pobre hombre vivía en Roma y tenía que hacer reformas en casa y dice, ¿dónde sacó un pedrusco bien labrado? Y veía que había un coliseo que hacía 300 años que nadie mataba un león ahí, pues la tentación está, ¿no? Pues las pongo en mi casa. O sea, que no le podemos recriminar a la gente que hiciese ciertas cosas. Y si veían oro y eran unos señores de pueblo, pues, ¿qué van a hacer? Habéis acabado ahora la carrera, ¿no? Entiendo. Hace poquito. Sí. Dale, dale. Dale, Andrés. Sí, acabamos hace un año la carrera y todo esto viene, pues, de mucho antes, porque nosotros siempre hemos estado trabajando juntos durante todo este tiempo de carrera. Estos cuatro años hemos hecho muchos trabajos juntos, aparte de Guarrazar, que es, yo creo, el culmen a todo lo que hemos ido haciendo poquito a poquito. Y por eso surgió Guarrazar, porque queríamos hacer un TFG conjunto en el que quisiésemos representar como una historia importante. Y entonces llegamos a la conclusión de que un documental histórico sobre algo como Guarrazar merecía la pena y por eso estamos aquí, porque creemos que Guarrazar y la comunicación del tesoro es muy importante para que las generaciones posteriores a nosotros conozcan lo que es Guarrazar y todo lo que supone en la actualidad. Muy bien. O sea, que vosotros de historia no habéis estudiado, vaya esto por delante, sino que habéis metido a raíz de la historia del tesoro. Exactamente, sí. Y entonces me habéis mandado una serie de documentación para que supiese que se centrarse un poco y lo primero... Vamos a seguir esto y así nos sirve un poquito de guía y nos vamos a adentrar un poco, porque no deja de ser interesante que gente joven, su primer proyecto sea un proyecto histórico, desplegando lo que habéis mandado muy bien preparado. Lo primero que pone es Long Line, Story Line y Sinopsis. Lo que es la sinopsis, lo sé. Lo que es el Story Line, más o menos. Y la Long Line, ¿qué es la Long Line? Vamos a aprender términos audiovisuales. Pues un Long Line es una frase que resume lo que vas a contar en el resto del dosier, por así decirlo. Y en este caso, por lo que se va a contar en el documental. Pero todo en una frase. O sea, si un resumen es un párrafo, más o menos, pues un Long Line es una frase, como mucho dos. Vale, el Story Line es... El Story Line es un poquito más extenso que el Long Line y luego ya estaría el resumen. Y la sinopsis es todo resumido en un párrafo, ¿no? La sinopsis es como más el resumen. La sinopsis es lo típico que cuando vas al cine te sale ahí la mini historia. Es que en el cine se complican mucho con los términos. Porque alguien puede entender una sinopsis como algo muy corto que te cuenta la historia de Star Wars en cuatro frases y es lo que te lees en el pancletico antes de entrar en la sala. O hay gente que te dice que una sinopsis tiene que durar tres páginas. Es todo muy complejo, ¿eh? Ni siquiera con un mundillo nos aclaramos. Seguimos con lo que pone aquí. Y lo primero que hace es contar la historia del hallazgo. Entonces yo creo que empieza así. Story Line. Atención, el Story Line dice... En 1858, los habitantes de un pequeño pueblo de Toledo protagonizaron el descubrimiento del tesoro visigodo más importante del mundo. Con ello comenzará una apasionante historia que sigue dando sentido a la vida de varias familias en distintos lugares de España y Francia. Esto es para vender la película, ¿no? Y luego viene la sinopsis. Y aquí habla de lo que pasa en una tarde de agosto de 1858. Y si os parece, lo contáis uno de vosotros. No voy a leerlo yo, pero... Porque siempre... Ya veis que cuando uno lee, le quita fuerzas a algo que se lo prepare muy bien. Entonces es mejor lo narrado que lo leído. Entonces no sé quién me puede narrar un poquito la historia del hallazgo incluido, pues eso, incluido la tensión entre la familia Morales y la familia Cruz. Luego el general Franco y el régimen nazi. Cinco minutitos que me puedas hacer un resumen que puede ser interesante. Yo creo que nos repartimos. Vamos contando cada uno de los profesores. Vale. Pues adelante, venga, va. Vale, pues yo voy a empezar con la primera parte de cómo fue un poco el descubrimiento. La protagonista del descubrimiento fue una chica que se llamaba Escolástica que venía de Toledo junto con su familia que acababa de hacer uno de los exámenes, el examen final de carrera, por así decirlo. Y entonces estaban volviendo de Toledo y había caído ese día una tormenta torrencial. Y al volver, pues esta chica le entraron ganas de ir al baño, por así decirlo. Y entonces se apartó del camino, le dijo, oye, que necesito apartarme del camino, esperarme y ahora vuelvo. Entonces se apartó del camino y cuando terminó de hacer sus necesidades, se dio cuenta de que había algo que relucía en el suelo. Entonces, pues claro, le llamó la atención y fue a mirar qué era. Y entonces empezó como a tirar y lo que parecía ser como una cadena, pues tiró, 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 tiró y se encontró que había como unas coronas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llamó a sus padres y les dijo, venid, que mirad lo que he encontrado, esto no sé cómo nos lo podemos llevar, qué hacemos con esto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo cogieron, lo subieron, lo cargaron al burro, que era como iban ellos antes, y se lo llevaron a casa. ¿Qué pasa? Que lo que ellos no sabían es que había una persona que les había visto, porque ellos como era de noche se creían que no les había visto nadie. Entonces la persona que les había visto, que era de la otra familia, se acercó para ver qué era lo que habían encontrado. Claro, él vio que había una tumba abierta, que era donde ellos habían descubierto el primer tesoro. Y rascando entre la tierra, que estaba bastante removida por la tormenta que había habido, descubrió otra tumba que estaba al lado. Y en esa tumba descubrió que había otra parte del tesoro, igual o incluso más grande. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo mismo, se la llevó. Y él la recogió y se la llevó a casa. Y entonces durante bastante tiempo, las dos familias convivieron con el tesoro en su casa. Pero claro, llega un punto en el que dices, ¿qué hacemos con este tesoro? Porque si nos descubren o si pasa algo, se va a enterar todo el pueblo de que nosotros hemos robado eso. Entonces pues empezaron conflictos y empezaron a vender parte en Toledo. Y ahora le dejo a Javi si quiere que siga contando el resto. Y bueno, aquí se crean dos historias paralelas, ¿no? Por un lado la de la familia Morales y por el otro lado la familia de la Cruz. La historia de la familia Morales es la más importante, por así decirlo, porque es en la que mayor cantidad de partes del tesoro se construyó. La familia de la Cruz, descubrió que era lo mismo de la Cruz, pues todos eran labregos de allí y tal. Y cogió y como que gestionó peor el tesoro. Lo llevó a Toledo, a joyerías y a otros sitios, a peristas y tal. Y fundieron, fundieron casi todo el tesoro. Destrozaron las coronas, todas las gemas, cruces, de todo. Todo olvidado. Casi todo fundido en oro porque encima en esa época no había, como bien ha dicho antes, no había apreciación al patrimonio histórico. Y ellos pensaban que era una baratija, una cosa antigua. Y decían, pero está hecho de oro. Lo que vale de aquí es el oro. Entonces lo fundimos y lo revendemos. ¿Qué pasa? Y Domingo de la Cruz tenía una parte muy importante del tesoro a la que le tenía mucho precio y se la guardaba en su casa durante mucho más tiempo. Y aquí se crearía una historia secreta con la que ahora volveré. Entonces nos hemos quedado con que una familia fundió parte del tesoro. ¿Hizo la otra? Pues la otra conoció a un francés que era profesor de una que había en Toledo y llegó a un trato con él. Le vendían todas las coronas que tenía. El francés era una persona más culta y sabía un poco de lo que era. ¿Qué pasa? Que este francés era muy espabilado. Llegó a hacer un pacto con el antiguo joyero de la reina Isabel II. Este joyero de la reina Isabel II era quien le creaba las coronas a la reina. ¿Qué pasa? Este señor estaba muy asqueado con la reina porque le estuvo cinco años sin pagarle una corona que le hizo. Entonces llegó un trato con el francés. Entre los dos compraron las coronas, el joyero las restauraba y las vendían. ¿Pero a quién se las vendieron? A la reina de España no, porque le tenían mucha tierra. No querían volver a confiar en ella. Dijeron al mejor postor. ¿Quién era el mejor postor? Francia. En esa época estaba Napoleón III, Francia pagaba mucho más que el reino de España y vaya que se fueron las coronas. Se llevaron las coronas y se las vendieron al gobierno francés. ¿Qué pasa? Que, claro, venderle 300 coronas visigodas encontradas en un pueblo de Toledo al gobierno francés en los medios de comunicación de aquella época, también en los periódicos de París. Las noticias fueron surcándose, en fin, moviéndose por todo el país, por toda Francia, hasta que llegó a España. Cuando llegó a España, imagínate lo que se montó. La gente estaba que se quería cargar a la reina, que cómo era posible que en España no fuésemos capaces de conservar nuestro patrimonio, cómo no fuésemos capaces de vender esto. Y llegó el tema hasta el Congreso de los Diputados de aquel entonces, se disculpió en aquel entonces eso, y incluso llegaron a pegar las reacciones institucionales entre Francia y España porque la reina dijo, vamos a ver, este tesoro es de España, nos lo tenéis que devolver, no sé qué. Y los franceses, pues, muy listos y dijeron, ¿cómo que devolvértelo? ¿Cómo demuestras que esto es tuyo? No te lo vamos a devolver. Entraron en juicios, se hicieron una investigación muy profunda de yacimiento arqueológico, se descubrió que donde se encontraron las coronas había ruinas visigodas, pero claro, en esa época tampoco había mucho valor, al menos en este país de los detenidos arqueológicos, y todo quedó en el olvido, el juicio no pudo demostrar nada, y las coronas se quedaron en Francia. ¿Qué pasó? Se quedaron en Francia hasta que un señor llamado Adolf Hitler le dio el venazo de Peter Reich, invadir Francia, y cuando Francia estaba invadida, aquí en España estaba gobernando Franco, acabó de ganar la guerra civil, y fue en los años 40, en 1941, cuando consiguió lograr un pacto, y es que con el gobernante de Vichy, que era la zona de la Francia no ocupada de Francia, llegaron a un pacto, le dijeron, mira, si tú nos devuelves muchas partes del patrimonio a España, porque claro, aquí los franceses no se lo tenían en César de Guarrazar, tenían, entre muchas cosas, la famosa dama de Elche, tenían pinturas de Murillo que los franceses robaron con la guerra de la independencia, y tenían un montón de cosas patrimoniales, pero muchísimas. ¿Qué pasa? Que Franco les dijo, vale, ahora que estéis débiles y sabemos que podemos conseguir las cosas, os ofrecemos un par de pinturas de Velázquez, y un par de cositas más, y nos dais todo, y lo logramos. Vino la inmaculada de Murillo, vino la dama de Elche, y vino el tesoro de Guarrazar. Y desde entonces el tesoro de Guarrazar está expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Pero qué pasa? Lo que está expuesto en el Museo Arqueológico Nacional no es la totalidad del tesoro, en absoluto. ¿Por qué? Porque los franceses, por mucho que nos quisieran devolver parte del tesoro, se quedaron con un trozo. Y hay actualmente tres coronas que se exponen en el Museo de Tuny, que es el Museo Medieval de París, y, bueno, si uno va a París, pues se encuentra que hay unas coronas de Luis y Hugo. Y luego, hay otra parte del tesoro, que es la historia que había dejado a un lado, que es la historia de Domingo de la Cruz, y es que la mayor, la perla de su tesoro, que era la corona del rey Guamba, que actualmente está perdida, se la dio a la reina de España. Le dijo a la reina de España, mira, me he portado muy mal, me he cargado la mitad del tesoro, pero te quiero hacer un regalo, y te regalo esta corona, porque después de lo que te ha pasado con los franceses, de todas las peleas que ha habido, o que menos yo, que soy un simple siervo, te regalo la corona a cambio de que me des una pensión vitalicia con el sueldo de un médico. Claro, una persona en un pueblo de Toledo con un sueldo médico de 1860, pues imagínate, capitán general. Y así fue. La reina de España se quedó con la corona de Río Guamba y un par de cositas más, y los puso en el Palacio Real de Madrid, en la armería del Palacio Real de Madrid. La historia de España, como nosotros vimos, ha sido muy turbulenta, y en un par de ocasiones, incluida la guerra civil, unos ladrones entraron en el Palacio Real y robaron las partes de las colonas de Guarrafal que quedan en el Palacio Real. Es decir, todas las partes de esa vía, de esa historia, incluida la corona de Río Guamba, que solo se conservan fotos, está desaparecido. Que también da para otra historia novelesca, porque salieron los crínicos de la época, investigaciones policiales, un caso que se seguía todos los días, y bueno, pues al final nos quedamos que el tesoro de Guarrafal, actualmente se encuentra en tres sitios, en París, en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, y quedan un par de coronas muy chiquititas, y un par de cositas más, en unas cámaras que están a día de hoy en el Palacio Real de Madrid, en la armería. Caramba, pues todo una señora de historia, ¿eh? Empieza así un poco con un toque neorrealista de la señora que va a echar una meadilla, el vecino espiándole, y luego ya, pues nada, pues nada, vamos a seguir... Pero aún así la historia no se queda ahí, porque ahora mismo la historia sigue totalmente viva, y al igual que en el pueblo te puedes encontrar un queso que se llama Guarrafal, te puedes encontrar un aceite que se llama Tesoro de Guarrafal, y también puedes llegar a una familia, justo los descendientes de Escolástica, que en su casa tienen parte del tesoro, de una forma o de otra, sino que el tesoro en sí sigue existiendo. Lo que pasa es que el miedo de esas familias a que se lo quiten o a lo que pueda ocurrir, pues lo tienen oculto. Entonces la historia sigue muy viva, y muchas personas están involucradas en todo esto, sobre todo pues el arqueólogo jefe del yacimiento, la alcaldesa de Guadamur, que es la alcaldesa del pueblo donde se encuentra el yacimiento, el escritor de la novela de Guarrafal, el tesoro escondido, es decir, que hay muchas historias que hacen que Guarrafal sea un tesoro muy especial y único en el mundo. Entonces, es ahí donde queremos llegar nosotros, con el documental. Caramba, esta parte no la sabía. Sí, sí, sí. Y luego aparte es que recientemente la alcaldesa descubrió en el yacimiento, en el propio yacimiento, un zafiro del tesoro. Esa ha sido la última historia que ha ocurrido en relación con el tesoro que ha sido de gran impacto. Y es que ya estaban viendo un día el yacimiento en un acontecimiento que estaban haciendo y se apartó a excavar un poquito ahí donde lavaban antiguamente las coronas y descubrió un zafiro. Al principio, pues obviamente no sabía lo que era, pero descubrió que era un zafiro de las coronas. Y es que, claro, aquí hay algo que hemos omitido, es que hay un yacimiento arqueológico, que es el sitio donde se encontraron las coronas. Desde 1862, más o menos, se encontró ahí cuatro piedras, pero no se hizo nada más. Esas tierras se quedaron cultivándose, esas tierras se siguieron trabajando hasta que en 2011 un arqueólogo de Toledo llamado Juan Manuel Rojas que es el jefe de la excavación hizo ponerse más en serio con ello y junto al alcalde de Guadamur iniciaron un proyecto de excavación arqueológica. Han descubierto que ahí no simplemente había un cementerio donde había dos tumbadas y dos y bodas, sino que había un conjunto tanto monacal como real en el que seguramente se creía que era una residencia de verano de los ríos gordos de Toledo y también un santuario donde había una gran perimitación que se cree que era la iglesia de Santa María y Sorbaces y es más, ha descubierto que en la fuente donde se lavaron las coronas hay una especie de bañeras donde la gente se sumergía creyéndose que eran aguas con un cierto poder curativo, un poder mágico que seguramente venga desde la época romana y es por eso por lo que Guarracés es como un lugar mágico donde seguramente todas las coronas que se entierran no provinieran de Toledo y huyendo de los romanes las esconderán allí, sino que eran las coronas que propiamente estaban en ese templo porque seguramente sigan los templos más importantes de los que se ha hecho. Pero claro, todo eso no se ha investigado, apenas ha excavado, no se sabe casi nada. Es como una historia que aún está por descubrirse. El descubrimiento de la alcaldesa que ocurrió hace 5 años es la perla de la historia porque la propia alcaldesa de un pueblo que se encuentra con el zafiro que proviene de las coronas que has lavado hace 150 años es alucinante. Oye, pues cada vez va poniendo más salsa la historia, es increíble. O sea, que la cosa aún está por resolver, está por explorar el yacimiento y interesante, interesante. Pues este extremo no lo sabía. yo pensaba que ya estaba ya todo acabado, ya todo excavado y tal. Qué va, qué va. Sí, mira, por ejemplo, tengo aquí una novela de Pedro Antonio de la Núñez que si alguien se interesa más en la historia la puede leer que es Guarrazar el tesoro escondido y básicamente nos cuenta que a día de hoy muchos misterios como están los fuertes de la historia y es que es por eso por lo que nos mueve nuestra historia, nuestra intención con el libro mental no es simplemente contar la historia del tesoro. Para nosotros lo más importante no es el tesoro en sí sino la cantidad de historias de personas anónimas que tienen que ver con el tesoro y mantienen la historia viva y eso es lo importante cómo la historia se mantiene viva gracias a personas a las que la apasiona como a lo mejor puede ser tú contando la historia y en general la cultura y las humanidades es decir la historia es historia porque se mantiene viva y eso es lo que queremos contar con Guarrazar. Supongo que habrán entrevistas en el documental o la gente no quiere hablar. Sí, sí, sí va a haber entrevistas a casi todos los protagonistas incluso van a salir los descendientes directos de los descubriores del tesoro van a salir personas del pueblo personas que son arqueólogos expertos históricos obviamente por ejemplo contamos con José Soto Chica por ejemplo que es uno de los mejores expertos de los visigodos un gran divulgador histórico y también con Daniel Gómez que también es otro experto de los visigodos y bueno vamos a contar como desde todas las perspectivas posibles de esta historia y también seguramente confrontemos visiones y opiniones sobre los propios hechos históricos porque la historia es una ciencia y no siempre tenemos la razón o la verdad absoluta y hay muchas discrepancias sobre muchos asuntos que también los veremos. Muy bien bueno yo voy siguiendo el guioncillo este algunas cosas ponen la virtud del documental creo que ya lo habéis dicho y voy a leyendo los títulos dice memoria de producción dice por qué producir guarrazar pero ya creo que también lo he respondido hay una una pígrafe que me hace gracia dice no tirarse en el sofá viendo la 2 que también para nuestros amigos de ultramar del otro lado del charco que también tengo algunos oyentes ahí de Argentina y Perú y tal la 2 es la 2 de televisión española de la cadena pública que es la que da todos los documentales de Simba la León del Serengeti y que va muy bien el viernes al mediodía yo me acuerdo que era el único día que hacía horario intensivo y entonces o el León del Serengeti que siempre eran los mismos o el Tour de Francia era genial te entabas ahí y te quedabas frito pero hay tanto los documentales entonces dice no tumbarse no tirarse en el sofá viendo la 2 porque habéis puesto esto a ver o sea lo primero decir que ojalá saliéramos en la 2 eso es lo primero pero nosotros lo que queríamos transmitir con esa idea es como alejarnos un poco de esa idea de que los documentales de las 2 pues son aburridos y son un poco para la hora de la siesta y hacer algo como un poco más juvenil quiero decir en el sentido de que llegue a un público más juvenil que no suele interesarse por estos temas de historia y también pues a más gente porque al final es una historia muy interesante que tiene mucha importancia y claro la mayoría de la gente de España no la sabe y entonces nosotros queremos que se sepa y además queremos aportarle como ya hemos dicho como esa parte de humanidad que sea como algo no tanto solo histórico que por supuesto pero también como humano que tenga esa parte de como la historia sigue viva y la mantienen las personas que siguen viviendo de alguna manera de un hecho que ha pasado hace tantos años entonces esa es un poco la diferencia como alejarnos de ese concepto que se suele tener en torno a los documentales veladores y hacer un producto como un poco novedoso en ese sentido y que pueda llegar a otro tipo de público y que pueda interesarle a más gente y Andrés no comentó nada que está siempre muy callado si bueno es que yo al final pues soy un poco como el director de sonido el que va a llevar pues un poco la creación sonora del documental entonces junto a mi compañero Álvaro Díaz que es el compositor de la banda sonora que es un vamos que es un chico un chico canario que hemos conocido y que con el que contactamos para desarrollar toda la banda sonora de lo que ha sido el teaser de lo que será el documental pues con él pues hemos estado trabajando con eso y a lo mejor pues sobre sobre lo que es la música del documental a lo mejor es una cosa que no llama tanto la atención como es la historia en sí del tesoro entonces si quieres cuento un poquito sobre nuestra percepción de cómo queremos enfocar esta parte ah vale perfecto yo iba siguiendo el como quiera sí luego perdón luego está esa parte si no podemos ir siguiendo porque llega un momento en el que se habla sobre eso eso es lo que iba a decir porque al final habla de la banda sonora y todo esto pues voy a seguir el guión que tenía yo aquí es que no lo sabía Andrés y digo me sabe mal que está ahí como un invitado de piedra pobre será muy tímido yo que sé pues nada vamos a continuar ¿sabes lo que pasa? que Javi es el director entonces es el que tiene como más toda la idea en la cabeza y el que sabe sobre todo más sobre la historia yo que soy la de producción pues todos los temas de cómo lo hemos ido haciendo son los que más me sé y luego Andrés pues lo que ya te ha contado sí yo también me dedico mucho más a lo que es la parte de comunicación de cara al público sobre sobre lo que es el documental pues para publicitar y todo lo que tiene que ver con los contenidos web y de redes sociales entonces ahora mismo mi papel es un poco más de trastienda por así decirlo para que para que todo se conozca mejor muy bien pues nada vamos a seguir avanzando y ya llegará tu momento porque aquí pues nada vamos a seguir avanzando Guarrazar dice producir en tiempos de pandemia caramba lo empezasteis a hacer en tiempos de la pandemia ahí cuando estamos todo el mundo encerrado pero hay poco trabajo de campo haríais ¿no? bueno a ver es que esto empezó siendo nuestro trabajo de TCG nosotros acabamos el año pasado y empezamos en septiembre de 2020 cuando nosotros planteamos la idea de hacer un TCG lo que ha dicho Andrés es que lo que seguro sabíamos es que queríamos hacer algo juntos y entonces empezamos a pensar y ya habíamos hecho algún documental antes y nos había gustado mucho la idea entonces decidimos que documental sí o sí entonces Javi propuso esto que se había quedado en su cabeza y que lo quería hacer y nosotros dijimos pues adelante porque nos gustaba mucho la idea y dijimos vamos para adelante entonces Andrés hizo su TCG sobre música sobre la parte de sonido Javi hizo su TCG sobre dirección y yo sobre producción pero qué pasa que nos dimos cuenta de que era un proyecto muy grande entonces nosotros nuestra primera idea era que lo íbamos a hacer sobre lo íbamos a terminar para junio de ese mismo año como para presentarlo como final pero nos hemos dado cuenta de que no que esto merece mucho tiempo merece un presupuesto en condiciones y hacer un documental que de verdad merezca la pena y es en ese en ese punto claro justo estábamos en pandemia porque nosotros empezamos en 2020 que es el año justo donde empezó la pandemia y en ese momento empezamos a ver cómo lo queríamos hacer y decidimos que sí que queríamos entrevistas a pesar de que estuviéramos en tiempos de pandemia decidimos que adelante pero claro qué pasa que eso ha sido un poco complicado ha habido por ejemplo entrevistas nosotros hemos hecho un teaser y en ese teaser hay una persona que no sale que sí que saldrá en el documental que es una mujer de 90 años que es la otra parte del descendiente que sale en el teaser y entonces esa persona no la hemos podido grabar porque claro es muy mayor y como teníamos el COVID pues podíamos contagiarla y no queríamos arriesgarnos a esa es una de las partes otra de las partes por ejemplo hemos tenido la suerte de que como estábamos en pandemia muchas de las cosas y muchas de las reuniones las hemos hecho por videollamada y eso nos ha permitido contar con Álvaro Díaz que es el que ha dicho Andrés que es el compositor de la banda sonora que no le habíamos conocido en persona hasta principios de junio que es cuando presentamos el proyecto en una rueda de prensa y todo lo hemos hecho por videollamada y eso a mí me parece una suerte porque hay cosas que han sido difíciles a la hora de preproducir en pandemia pues todo el tema de relaciones con las personas con los entrevistados todo el tema de por ejemplo constituir una sociedad por lo que es la productora para poder hacerlo ha ido todo mucho más lento porque los trámites eran más complicados por entonces estaba todo saturado la gente no podía ir presencial entonces había que hacerlo todo de manera telemática entonces claro ha habido muchas cosas que han costado pero sí que es cierto que ha tenido cosas muy buenas como ha sido el poder contar con gente profesionales que de otra manera a lo mejor no podríamos haber contado porque hubiéramos buscado a alguien que estuviera cerca y todo eso lo mismo porque con Marco que es un ilustrador que también nos está ayudando y Judith que es otra chica que nos hace las animaciones también hemos hecho todo de manera telemática por videollamadas entonces ha sido una suerte gracias a la pandemia y bueno me he ido un poco por las ramas pero que nosotros sí que empezamos a preproducir todo en pandemia lo que pasa que bueno gracias a Dios pues ha mejorado un poquito la situación y ahora ya no es lo mismo que cuando empezamos o sea ha habido dificultades pero ahora ya pues es otra cosa diferente y no sé si por eso he resuelto la pregunta pues hay sí sí y tanto y tanto pero justo abajo en otro titulillo hay una cosa que tú has introducido de que has hablado sobre el presupuesto y tal y aquí habla de micromecenazgo que supongo que es la forma de conseguir que esto salga adelante hombre y ya que estamos aquí bueno ya mi podcast tiene es bastante limitado no soy especialmente el Auronplay pero bueno si alguien ve y se anima pues nada tenéis la oportunidad de poner la cuña no sé cómo va esto pero sí 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 lo iba lo iba a comentar también que era otra parte claro nosotros cuando cuando hicimos la productora nos dimos cuenta de que una parte del presupuesto lo podíamos conseguir gracias a las aportaciones de la gente también porque esto tiene una explicación este es un proyecto que desde que hemos empezado todo el mundo nos ha ayudado muchísimo o sea hemos ido creando como mucha unión por ejemplo con toda la gente de Guadamur ya sea la alcaldesa el arqueólogo Pedro Antonio y luego obviamente hemos ido expandiendo y y a mucha más gente entonces algo que es tan humano pues pensábamos que a lo mejor una buena forma de empezar con la recaudación era haciendo un crowdfunding en el que la gente pues aportando muy poquito porque la idea de un crowdfunding es que puedas meter una pequeña aportación y encima te llevas una recompensa y eres parte del proyecto o sea lo que nos gustaba era la idea de que la gente fuera parte del proyecto entonces esa es una parte de la financiación que es lo que estamos ahora en máximo auge porque tenemos 40 días para conseguirlo y nos quedan si no me equivoco 12 12 días entonces tenemos llevamos un poquito más de la mitad y tenemos que darle un último empujón y hay que hacerlo a través de Verkami que es una plataforma donde se hacen crowdfundings y donde se puede ver toda la información sobre lo que es el proyecto se puede ver el teaser que hemos hecho donde se ve un poquito de lo que va a ser el documental que obviamente va a ser con otros medios y con otro presupuesto por lo que va a ser mejor que lo que se puede ver ahí y es simplemente entrando en Verkami se pone guarrazar o si no a través de un link que es vkm.is barra guarrazar de esas dos maneras se puede entrar y tú ahí tienes toda la información sobre lo que es el proyecto sobre nosotros sobre qué instituciones nos apoyan porque también contamos con el respaldo de por ejemplo la Universidad Francisco de Vitoria que es donde nosotros hemos estudiado y gracias a ellos contamos con el apoyo de Canon que es quien nos va a patrocinar en tema de material y en esa misma plataforma se pueden ver como distintas opciones para aportar al proyecto desde 5 euros hasta 1000 cada uno lo que quiera toda aportación es súper bienvenida y toda aportación tiene su recompensa o sea nosotros lo que queremos es eso que la gente se lleve parte del proyecto gracias a que participan en ese proyecto Muy bien es que había que aprovechar la ocasión para de tal manera luego pondré en el cajetín este que debajo del vídeo y del audio del podcast pues los links a todas estas cosas que me habéis dicho supongo que los encontraréis lo que me habéis mandado por correo ¿no? Sí exacto si no te lo no te lo vuelvo a enviar vale perfecto dice siguiente siguiente título dice documental para todo pero creo que ya para todos pero creo que eso ya lo has explicado dice memoria de dirección os he de confesar que aquí he parado porque me ha podido el tiempo pero veo por ahí en negrilla Fellini Chris Murker Kubrick pero cuenta un poquito de qué va esto bueno no esos son simplemente directores de cine o formas de hacer cine que a mí me inspiran y me sirven para educarlas de alguna forma aquí uso tres directores que representan cada uno una cosa por un lado tenemos a Fellini que por así decirlo es el creador de un cine que bebe del neorrealismo italiano no es neorrealista sino que se meten temas más realistas más mágicos yo creo que tienen que ver con la historia a ver a lo mejor alguien que se va de cine dice que está ahí con este tío no es mi propia forma de verlo así que lo que quiero decir aquí es que no son inspiraciones tal cual sino cosas que quiero que serían reflejadas esa forma de entender el costumbrismo italiano que lo puedo reclarar con el costumbrismo aquí o ciertas visiones por ejemplo Chris Marker a mí me encanta porque es un documentalista documentalista de creación que nace documentales estriorados y documentales que tienen estructuras distintas narrativas distintas que cuentan las cosas de una forma innovadora y que creo que también debemos de ver para crear e innovar aquí una estructura propia de la historia y luego tenemos a Kubri bueno esto no es una inspiración pues por temas compositivos por temas estéticos y bueno aquí es hacer una amalgama de inspiraciones que aquí he mencionado tres en realidad todos tenemos muchas más pero bueno es un poco para que quien lea el documento se pueda imaginar rápidamente un poco lo que puede ser Guadal muy bien bueno atención por fin Andrés siguiendo esto veo memoria de sonido y de confesar que no me ha llegado a leerlo y memoria de sonido la representación de la historia la diferenciación de dos mundos un diseño bueno vamos explicándolo un poquito dice la representación de la historia vale sí empieza empieza enróllate vale vale perfecto pues a ver yo en este punto soy el que me he encargado un poco del diseño sonoro de lo que queremos que en el documental se vea reflejado a través de los diferentes sonidos de las entrevistas de los sonidos que hay en las entrevistas incluidos y que pretendan reflejar eso que ocurrió en su momento y que ahora no podemos saber cómo fue pero que más o menos como que nos teletransporte ese momento para que esas sensaciones que nos hace sentir el sonido muchas veces cuando vamos al cine y una banda sonora nos emociona que consigamos sentir eso en nuestro corazón y que digamos joder pues qué bonito que ocurrió esto y que hayan conseguido recrearlo de esta forma pues a través de violines rabeles que pretendan transportarte pues a esa época medieval a esa época visigoda y sobre todo pues ese sonido castellano que tanto nos representa y que hace muy diferencial con respecto a otros países que no tiene tanta variedad musical y artística entonces por esa parte representar el documental a través del sonido y luego más allá de eso también queremos contraponer como dos ideas que están muy presentes hoy día que es el ruralismo frente a las ciudades a las metrópolis grandes que al final son las que se llevan el protagonismo actualmente porque al final el ruralismo es una cosa es un movimiento que está en decadencia por así decirlo porque sabemos perfectamente que al final esos pueblos pequeños no tienen la importancia y se le da la importancia que deben tener entonces queremos representar ese ruralismo que al final está muy relacionado con el tesoro porque es de donde viene de un pequeño pueblo de Toledo y en contraposición a eso pues las ciudades el ruido la cantidad de gente que se mueve la imposibilidad de pararse un momento a pensar sobre lo que ha ocurrido y darse cuenta de que al final pues que hay historias muy pequeñitas que esos sonidos pueden representar y reflejar la importancia del ruralismo que merece más frente a las grandes ciudades y luego por otra parte pues está claro que debemos debemos tirar siempre hacia los orígenes de la historia y todo lo que lo que representa entonces a través de de estos instrumentos que he contado antes pretenderemos llegar a conseguir la banda sonora que será que será compuesta como por por etapas por así decirlo reflejando en cada momento la situación en la que nos encontramos en el documental pues por ejemplo puede ocurrir un momento de misterio emoción o incluso alegría en el momento en el que al final todo se solucione las piezas las piezas del puzzle encajen esas historias que siguen ahora pues se unan finalmente y de esta forma pues conseguir que el documental tenga sentido para el espectador caramba o sea en vez de ir a lo fácil de decir época medieval a ver si lo he entendido bien porque hay un compositor de banda sonora por lo tanto en vez de ir a lo fácil época medieval vamos a recrearlo con música de archivo del siglo tal no pues no tú te has dedicado queremos que todo sea originalmente nuestro que la idea no sea de nadie sino que todo nazca de nosotros y que al final tenga un impacto un impacto un gran impacto vamos me acuerdo de Neo Morricone que creaba por ejemplo las películas del oeste creaba una una banda sonora ad hoc que nada más oír la que además es una música muy muy curiosa pero una señora haciendo orgoritos una una especie de palo clon 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 y exacto y ruidos y tal eso es lo que pretendemos que a partir de sonidos se genere una situación o un ambiente que que te lleve a a ese momento histórico que el sonido también sea parte del guión que no solamente te fijes en la entrevista sino que el sonido también te 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 intenta explicar algo por así decirlo bueno y ya llegamos al final tratamiento narrativo y aquí veo dos cosas que yo estaba pensando estaba sufriendo porque no me había llegado al final dice los visigodos y Santa María insorbaces creo que algo has dicho pero sobre todo origen de las coronas caída y enterramiento porque lo de las coronas estamos hablando todos hablando alegremente de coronas y nos imaginamos cosas que era para ponerse en la cabeza pero me parece que no es exactamente eso o sí bueno la verdad es que aquí como he dicho antes los historiadores siempre discrepan siempre tienen sus versiones y en este caso también tienen sus versiones o sea hay una versión que dice que las coronas simplemente eran decorativas son más coronas votivas que pues condes nobles reyes regalaban a un santo por ejemplo San Patricio pues toma te regalo aquí mi corona y aquí en la iglesia San Patricio está mi corona que todos los files que van vean la corona que yo he regalado y mira que bueno soy y tal esa es una teoría y está aplicada a muchas coronas pero hay unas coronas como puede ser la corona de Rewamba que hablé antes o la gran corona que se conserva que es esta que tengo aquí que es la corona que es una corona pues que tiene jafiros y tal el tamaño puede encajar en la cabeza entonces no se sabe no se sabe la verdad o sea se cree que eran las dos cosas coronas que se podían poner en la cabeza y también se podían usar de una forma votiva luego viene más al tratamiento visual y otra vez habla de la existencia de dos mundos creo que también insiste el tratamiento visual a lo que ha dicho Andrés con la música efectivamente o sea creo que nuestro gran interés en la historia es contar es contar que existen dos mundos dos realidades que por un lado está la realidad cotidiana a todos nosotros y luego la realidad que rodea el tesoro y esa realidad que rodea el tesoro se vea representada por el mundo rural por la estética castellana que es una estética que apenas se trata o se quiere tratar en el cine y por otro lado tratar como nuestro día a día el mundo alejado el mundo que se olvida de la historia que vive en las ciudades que vive en el ruido como esta silla que acabamos de oír que vive un poco en el presente y en el futuro y es un poco contrastar eso o sea poner en valor el tesoro y su historia contrastándolo con la propia nuestra tenemos cuenta de que existen otras formas de entender y ver nuestra propia realidad muy bien bueno aquí hay más más titulillos ya me salto antes que era la historia contada pero ya la habéis contado por ejemplo y luego vemos narradores presentes intrahistoria y relatos paralelos que también lo habéis dicho ya pienso yo la música y la animación o sea que hay animaciones aquí ¿cómo es esto? ¿hay dibujos animados? ¿me pregunto? no es que sean dibujos animados sino que queremos claro nosotros nos dimos cuenta de una cosa o sea en el crowdfunding nosotros estamos poniendo 11.000 euros tenemos una película de muy bajo presupuesto y no podíamos recrear hechos históricos no podemos coger a alguien ponerle ponerle de rey de cesbinto decirlo ponerle una espada y que sea una batalla de igualdad sino que teníamos que contar eso de una forma distinta y ahí encontramos la idea de crear la animación y resumir en los créditos iniciales de la película toda la historia de Reino Visigodo desde que se crea y se crean las coronas desde que son enterradas y eso lo queremos contar de forma muy breve en la introducción de la película en una animación que creará Yui Carrera Cuesta y Marco Palacios que son la animadora y el ilustrador de la película bueno pues ya hemos llegado al final del guioncillo este que aquí pone historia del director Javier Palomo Rey luego viene historia de la productora Sandra La Torre Fernández eh y historia del diseñador sonoro Andrés Lobo que lo tengo aquí y hay un tercer personaje historia del compositor Álvaro Díaz García Álvaro Álvaro Díaz García bueno mira Gran Canaria 1999 Madrid 1999 Madrid 1999 y Salamanca 1999 son los respectivos lugares y fechas de nacimiento o sea que son estos dos compañeros de de clase o qué nosotros tres sí el compositor no el compositor no nosotros tres y Marco y Judith somos los cinco estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria Judith ha ido con nosotros también a la misma clase Marco no porque es estudiante de Bellas Artes el ilustrador pero bueno es de la universidad y de nuestro año o sea que también le conocíamos y luego Álvaro es el único que es totalmente ajeno a nuestro mundo por así decirlo que le conocimos pues a través de un familiar que es compositor y que gracias a él pues nos dio su contacto y la verdad es que nos ha encantado desde el principio y además también es cierto que todos sí que estamos un poco en el mismo rango de edad y en el mismo rango de condiciones de acabamos de terminar tenemos muchas ganas de hacer un proyecto que sea bueno entonces en ese sentido sí que estamos todos en el mismo barco por así decirlo vale es que me he dejado a Marco Palacios perdón y a Judith Carrera Cuesta que hay que poner los títulos de crédito Marco es el espera que pone aquí es el diseñador de producción ¿no? sí el ilustrador el ilustrador y Judith es la que pone aquí espera que animadora muy bien bueno ahí están todos que nadie se dé por bueno yo creo que con esto ya es suficiente ya la gente se habrá hecho una idea y encantados en cuanto bueno yo en cuanto supongo que tendréis esa delicadeza cuando estrenéis la película mandarme al menos una invitación ¿no? por supuesto faltaría más y animar a todo el mundo a que se apunte al crowdfunding aunque sea con 5 euros ¿no? por supuesto exactamente esto lo queremos pedir por favor porque la verdad es que han pasado ya 30 días de campaña casi y estamos un poco asustados porque solo nos quedan 10 días y vemos que la cifra aún queda lejos invitamos pues que todo el mundo que ame la historia y que quiera ver esta historia materializada que nos va a ayudar aunque sea lo mínimo posible porque entre todos lo podemos conseguir podemos llevar estas historias a gran pantalla y porque poquito a poquito 5 euros a 5 euros mucha gente pues lo podemos conseguir pues nada yo animo a todo el mundo a que eso que ponga bueno y si pueden poner mil que pongan mil por supuesto hombre que se van a llevar de todo eso desde luego como pongan mil vamos van a ser los que salgan los primeros en el documental los reyes que lleven las coronas van a ser muy bien pues nada con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 muchas gracias por vuestra presencia aquí porque le hemos dado una nueva oportunidad una cosa nueva aquí en el podcast porque yo soy aficionado profundo y bueno y poner y poner contenidos nuevos y así tan frescos y tan diferentes es agradable y bueno y además me ha salido la promesa de hacer algunos programas a dedicarlo a los visigodos que son más importantes de lo que la gente se piensa y son los grandes olvidados de la historia de España y bueno y con esto poco más pues despedirnos y que si os ha gustado poned un me gusta y sobre todo ya puestos si os ha gustado y os ha parecido interesante que nada que al crowdfunding de cabeza pues ya está encantado hasta luego muchísimas gracias gracias muchas gracias bueno ya ha parado de